A ti, oh Dios Levantaré mi alma A ti, oh Dios Levantaré, que bonito se oye Oh Dios mío Es ti Tengo gozo y sonar A pesar del enemigo Tengo paz Aleluya Aleluya A pesar de todo A pesar de los momentos difíciles Gracias, Dios amado Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo y sonar A pesar del enemigo Tengo gozo y sonar Hermanos Tengo gozo y sonar 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 A pesar del enemigo Tengo gozo y sonar 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 Aleluya Tengo gozo y sonar 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 Espanol